Nosotros las encuestas las escuchamos todas. No descalificamos ninguna, porque no nos gusta descalificar el trabajo de ningún profesional. Lo que pasa es que a algunos les gusta escuchar las encuestas que más se acercan a las que uno cree y no a las otras. Yo creo que hay que escucharlas a todas y después el 28 de junio determinará quién es el profesional que mejor hizo su trabajo. Nosotros tenemos dos encuestas. Una que habla que efectivamente usted va a obtener, junto con Daniel Cielo, un triunfo contundente en Provincia de Buenos Aires. Y otra, hecha con la misma metodología, que muestra que la preferencia por Racing desciende a puntos tales que ya está compitiendo incluso... No, no, déjeme terminar. Por el quinto lugar con San López. ¿Usted qué opina? Es la misma metodología que asigna un resultado y otro. Yo te hiciera cancha de Racing el otro día y me hicieron dos plasmas. Caruso Lombardi. Así que no, mejor sin comentario. Muchas gracias, doctor. Gracias.